Welcome to the remix Hasta que se seque el maligno Hasta que se seque el maligno Hasta que se seque el maligno Al derecho y al revés A la una, a la otra y a la otra Hasta que se saque el malecón 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 Si no lo dices cuando fue mi comienzo Ahora no me puede dar tu beso Si no lo dices cuando fue mi comienzo Ahora no me puede dar tu beso Y lo veo de que te invito a tu sexo Ahora no me puede dar tu beso Y eso, y eso Ahora no me puede dar tu beso No pasa nada Yo si huiré Yo nunca me perdí Ahora porque me encontré Bueno sigue volar Mi gente latina donde está Y es como forever Yo amo el R.C.A. Yo amo el R.C.A. Y tu papá el inmortal Haciendo música cubana Con la ordena y en gata no se puede quedar Con el sonido de la banda Llegaron los cubanos y más latinos No me jueguen en la lista de éxitos Se alegría tu pasillo para y comenzó Así que representa que ya se ponga La gozadera Colombia Hasta que se seque en maldito Panamá Hasta que se seque en maldito Puerto Rico Hasta que se seque en maldito Dominicana Hasta que se seque en maldito Venezuela Hasta que se seque en maldito La Rica Hasta que se seque en maldito Perú Hasta que se seque en maldito Cuba Hasta que se seque en maldito J.T., J.T., un foto de foto, la música musical, un ámbito, un DJ pro. Otra vez, que te dejo con la mano, otra vez, con esta mano, hace que tuve, otra vez, al derecho y al revés, a la uja, al lado y al alambre. Otra vez, que te dejo con la mano, otra vez, con esta mano, hace que tuve, otra vez, al derecho y al revés, a la uja, a la uja, al lado y al alambre. Hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. J.T., 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 J.T. El Puma J.T.